Hola, buenos días. Estamos en este programa People and Business Televisión. Ahora en esta segunda temporada en donde queremos conectar experiencias empresariales, que es nuestro nuevo eslogan, con nuestra nueva imagen también en People and Business, que estamos estrenando ya desde hace una semanita. Hoy justamente cumple ocho días y agradecido. Ha habido muchos aplausos ahí por la nueva imagen. Les agradezco muchísimo que estén ahí atentos. Y bueno, pues estamos aquí haciendo otro programa más, aquí generando más contenido para todos ustedes, contenido empresarial que para todos ustedes sé que es muy útil, que me lo han agradecido mucho. Y bueno, el día de hoy está aquí conmigo como invitado, Rodrigo Padilla. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Judiel. Muy bien, gracias. Un gusto y de verdad gracias por aceptar esta invitación aquí al programa, a este espacio. El día de hoy junto con Rodrigo decidimos hablar del tema de gestión ambiental, un tema de orientación hacia la sustentabilidad. Y bueno, suena un poco rimbombante el nombre, pero vamos a hablar mucho también de esta nueva normalidad, de todo esto que implica ahora estas condiciones y esta serie de cosas respecto de cómo vamos a regresar a la vida cotidiana. Y que seguramente, y Rodrigo es un experto en estos temas, que seguramente habrá una serie de reformas, de cambios, de adecuaciones que tendremos que hacer, no solo en el día a día, sino en la labor que tienen que hacer las empresas al respecto. Así que, Rodrigo, de eso vamos a platicar el día de hoy, contigo que eres un experto. Ahorita te presento, dame un segundito, por favor, y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Déjame rápido dar un par de avisos. El primero es recordarles que está por ahí nuestro curso de Redefine tu Productividad, el 22, 23 y 24 de julio, en donde lo está impartiendo, perdón, Andrés Soto, que es un coach internacional en alto rendimiento, certificado en un organismo en Estados Unidos, que recientemente acaba de recibir su acreditación, su renovación de acreditación. Así que, pues tiene información fresca, muy, muy útil. Los invito, por favor, por ahí. Toda la gente tiene un descuento, un beneficio, si se registran en nombre de People and Business. Así que están cordialmente invitados. Vayan, por favor, también a los webinars, los viernes, ocho y media de la mañana. Muy interesante. Este viernes estará el director y fundador de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia. Estaremos platicando respecto de todo el tema de mercadotecnia, obviamente, que ahora seguramente también traerá muchos cambios en todo este ámbito del desarrollo comercial que tienen las empresas. Y la siguiente semana, un invitado de lujo, el vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de Little Caesars, de la pizzería. Vamos a abrir un foro de preguntas para él. Va a estar súper interesante, así que están cordialmente invitados. Y bueno, hay más sorpresas ahí para los siguientes webinars. Síganos, por favor, ahí en redes sociales. Todas las redes sociales se llaman People and Business. Van a aparecer ahí en la pantalla. Facebook, LinkedIn y YouTube. Ahí estamos. Ahí está todo el contenido. Ahí están estos programas. Están todos los programas de este año. Están todos los webinars, contenido. En fin, una serie de cosas por ahí muy, muy interesantes. Pues vamos a arrancarnos. Rodrigo, nuevamente, muchas gracias. Y déjame presentarte antes de entrar ya de lleno al contenido del tema de gestión ambiental. Rodrigo es ingeniero ambiental y maestro en calidad y estadística aplicada por la Universidad La Salle. Somos de la misma alma mater, lo tengo que decir, mi querido Rodrigo. Yo varias generaciones antes que tú, pero somos de ahí de la Salle. Te agradezco mucho que además compartamos ahí la universidad. Se ha desempeñado como gestor ambiental e industrial en el sector farmacéutico y como profesor del diplomado de la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente es socio senior y socio fundador de Espíritus. Gracias, Rodrigo. Antes de entrar en materia, platícanos qué es Espíritus. ¿A qué se dedica Espíritus? Claro que sí, Judiel. Espíritus es una consultoría integral en sustentabilidad. Surge como una unión entre varios ingenieros y profesionistas de varias áreas en las ciencias químicas. Ok. Lo que buscamos fue integrar un equipo de trabajo ecléctico, es decir, que juntara diferentes antecedentes, diferentes experiencias, diferentes perspectivas y con ello brindar servicios relacionados con la sustentabilidad en su sentido más amplio a todo tipo de empresas en la República Mexicana. Oye, a ver, perdón, pero más vale para toda la audiencia y un poco para mí. ¿Qué es esto de sustentabilidad? A ver, explícanos, para entender bien a qué se dedica Espíritus, ¿no? Claro, la sustentabilidad es un concepto que a veces se maneja como muy técnico, pero la mejor manera de entenderlo es con ejemplos de la vida cotidiana. Ok. Te pongo un ejemplo, si nosotros en un terreno baldío, por ejemplo, encontramos un pozo y tenemos agua para nuestro consumo, ¿cómo lo podemos manejar sustentablemente? Es decir, ¿qué es la sustentabilidad en este caso de un pozo? Pues se trata de, para empezar a estudiar, cuál es la capacidad de producción de agua de este pozo. Entonces, podemos decir, bueno, el pozo se llena y nos puede dar 50 mil litros cada seis meses, ¿no? En la temporada de lluvias. Ok. Sabiendo cuánta agua hay en el pozo, yo sé cuánto puedo extraer cada día, calcular la cantidad exacta que puedo, o la cantidad máxima que puedo extraer de ese pozo cada día, de manera que yo permita que el pozo se reestablezca antes de volver a usarlo. Ok. Entonces, digamos, una explotación no sustentable sería la que se acaba el agua del pozo en dos, tres días y por lo tanto ya hay temporada de sequía. Entonces, la sustentabilidad, es decir, la sustentabilidad se aplica a un proceso y es preguntar, bueno, ¿cómo debo llevar a cabo este proceso para que se mantenga estable en el tiempo? Ok. Eso es sustentabilidad a grandes razones. Lo entendí más, tal vez para decirlo en palabras, todavía más coloquiales, yo que no soy un experto, Rodrigo, es como asegurar que haya un ciclo de mantenimiento, o sea, que algo no muera, ¿no? Que el caso del pozo que decías, lo que yo imaginé es, oye, pues si agotamos el pozo, el pozo se murió y se acabó y ahí sequía, como decías, ahí alrededor y se acabó la historia. Cuando algo se vuelve sustentable es que esto permite que haya todo un desarrollo en términos de agua a través del ejemplo, de que permita que haya una continuidad, ¿no? Así es. Y es importante no confundirlo porque hay personas que piensan que la sustentabilidad se trata de no consumir los recursos naturales y esto es falso. Se trata de, por ejemplo, consumir los recursos naturales. Un ejemplo podría ser la pesca, ¿no? Si hay una especie con valor económico en una zona, la podemos explotar y puede ser sustentable. No quiere decir que no explotemos la naturaleza. Se trata de hacer una explotación controlada de manera que permitamos a los sistemas reintegrarse por sí mismos. Ok. Mira, qué interesante. Qué bueno que te pregunté lo de la sustentabilidad, justo para entender, ¿no? Porque, pues sí, se podría entender no pesquen. Pues sí, pero entonces, ¿qué nadie come un pez algún día más en la vida? ¿O de qué se trata? Y no debe de ser así, ¿no? Qué bueno que te pregunte esto, Rodrigo. Oye, danos algunos datos, por favor, de contacto de espíritus para quien quiera entrar ahí en contacto contigo, por favor. Claro. Bueno, el nombre de la empresa es Spiritus, empieza con S, viene del latín Spiritus, significa espíritu o ímpetu. Ok. Y nuestro sitio web es www.spiritus.mx Nuestro teléfono es el 55 La Lada de la Ciudad de México y el teléfono es 7583 9503 o también nos pueden encontrar en el correo electrónico contacto arroba spiritus.mx Ok. Muy bien. Pues ahí van a aparecer tus datos de contacto en la pantalla, Rodrigo, para que quien, bueno, ahorita a lo largo del programa nos explicarás más, pero para quien quiera entrar en contacto contigo por estos temas, pues pueda hacerlo ahí con muchísimo gusto. Nos tienes una sorpresa, pero la vamos a dejar al final del programa, Rodrigo, por favor, para que la gente nos siga, la dinámica casi de siempre, ahí en redes nos escriben, pero ahorita vamos a decir cuál es la sorpresa que nos tienes al final. Pues bien, vamos a arrancarnos, Rodrigo, y como casi siempre lo estoy haciendo ya de algunos programas para acá, quisiera ir como a lo básico, quisiera ir como a lo fundamental, un poco así como te pregunté ahora qué es sustentabilidad. te quiero preguntar qué es esto de la gestión ambiental, porque me parece que hoy hay una ola en muchos sentidos, insisto, tú eres experto, pero en muchos sentidos, desde comer más natural, desde tener productos ecologistas, desde cuidar el ambiente, hay muchas corrientes, muchas organizaciones, organismos que están cuidando todo esto, pero en fin, yo veo mucho, mucho contexto respecto del tema ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental, Rodrigo? Muy bien, la gestión ambiental es un concepto que a veces es un poco complicado de explicar porque normalmente se usa en un ámbito estrictamente industrial, es decir, no tiene, o para mucha gente pareciera no tener una aplicación en la vida diaria de cualquier persona, pero la realidad es que sí la tiene y la gestión ambiental no es más que cómo administramos nuestros procesos y nuestras vidas, tomando en cuenta los impactos ambientales que éstas tienen. Por ponerte un ejemplo en el ámbito doméstico, todo hogar en México y en el mundo tiene una gestión ambiental sin saberlo. Por ejemplo, en un hogar normal en México podemos tener una separación de residuos para empezar. Separamos los residuos de la comida de los residuos que son inorgánicos. Eso ya es un procedimiento de gestión ambiental, ahí ya estamos gestionando nuestros residuos. Lo mismo con el consumo de recursos como puede ser el consumo eléctrico o bien el consumo de agua, que son dos consumibles que tienen impactos al medio ambiente. Entonces, también es muy común ver en todo hogar que tenemos pocos ahorradores, que por ejemplo tenemos equipos y gripos ahorradores, que podemos tener, si alguien tiene hijos, pues les puede poner un límite de tiempo en la ducha para evitar desperdiciar el agua. Todas estas acciones en conjunto son la gestión ambiental de esta familia. Entonces, la gestión ambiental es simplemente una serie de procedimientos, una serie de equipos y de documentos ya viéndolo en la industria que nos dicen cómo es que vamos a adaptar nuestros procesos considerando y tomando en cuenta en todo momento la minimización de sus impactos ambientales. Ok. Entonces, es hacer un mucho más, tener un mayor cuidado de todo lo que está sucediendo, de todos estos recursos. El ejemplo de la basura es muy claro, porque finalmente estamos ayudando a que haya un tema ambiental de mayor cuidado. Rodrigo, ¿qué es un sistema entonces de gestión ambiental? Porque, como bien decías, ya cuando lo llevas al ámbito industrial, pues cobra más el sentido de entender que esto puede llegar a ser un sistema, pero explícanos un poco si hay un caso práctico por ahí, pues igual mejor ponlo, por favor, ¿no? Por supuesto. Ya que sabemos qué es la gestión ambiental a nivel doméstico, recordemos que pues todas las medidas que acabamos de ver, por ejemplo, la separación de basura, la instalación de equipos ahorradores de agua y electricidad, pues son realmente medidas que acordamos en familia que se pueden presentar sin que haya un documento de por medio. Entonces, la industria, ya llevando esto a nivel industrial, no podemos simplemente depender de la buena fe o de las buenas acciones de las personas. Necesitamos hacer esto sistemático. Es decir, necesitamos tener una serie de documentos que avalen el sistema. Por ejemplo, poniendo el caso de la basura, si nosotros separamos nuestros residuos en casa, las empresas también habrán de separar los residuos que tengan dependiendo del tipo que manejen. En casa es simplemente un acuerdo tácito, es decir, por ejemplo, los padres le pueden decir a los hijos cómo deben separar la basura y hasta ahí quedan. En cambio, en la industria, ya hablando de un sistema, lo que necesitamos es tener un procedimiento normalizado de operación que nos diga qué tipo de residuos estamos generando, un inventario de todos los residuos que generan en esa empresa y desde luego el procedimiento por escrito y bien definido de cuáles son las funciones dentro de la empresa para la separación de residuos. Esto incluye la infraestructura necesaria, por ejemplo, si yo tengo un almacén de residuos, pues debe estar documentado que tengo un almacén, qué personal se debe hacer cargo de los residuos, cuáles son las responsabilidades en todos los niveles de la organización. Desde luego, el método es como tal un procedimiento por escrito que me diga, bueno, yo tengo una política que me dice que debo separar los residuos y a partir de esa política yo empiezo a generar procedimientos manuales de operación o cualquier tipo de documento que haga que la actividad de separar los residuos no sea algo de una ocasión única, sino que sea una actividad ya normalizada. Ok. Meterle un proceso, meterle orden, ¿no? O sea, si se hace de una manera que se haga de forma recurrente, que además me hace volver a pensar en lo primero que te preguntaba de la sustentabilidad, que es como volver a este ciclo, es garantizar otra vez que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? No es, hoy se para la basura siguiendo en este ejemplo que está muy bueno y mañana quién sabe si lo hagan, quién sabe si lo hagan todos los días, quién sabe si sean en el mismo bote, quién sabe si se desechen los mismos días, no lo sé. Es garantizar un poco que volvamos a este círculo, ¿no, Rodrigo? Así es, correcto. El ejemplo de los residuos es el más común. ¿Qué pasaría si una empresa que genera un gran volumen de residuos no los dispone correctamente? Supongamos que los pone, los tiene en una barraca. Ese proceso ya no es sustentable. ¿Por qué? Pues porque en algún momento esa barraca se va a llenar, en algún momento va a tener algún problema, un problema legal. Ok. El proceso ya no puede mantenerse así por siempre. Estamos teniendo ahí un proceso no sustentable. En cambio, ¿qué pasa cuando nosotros introducimos la gestión ambiental? Que sería, bueno, primero voy a separar mis residuos y ver cuáles son aprovechables y cuáles no. Mandar a reciclar todos aquellos que sean aprovechables de manera que puedan renovar su ciclo de vida. Y los que no son aprovechables directamente o reciclables más bien, pueden ser aprovechados de otras formas. Por ejemplo, puedo tener residuos orgánicos que puedo vender o regalar a una granja para alimento como corraje. O bien, puedo valorizarlos energéticamente mediante un proceso de quema. Que también es... Ok. Entonces, ahí el proceso ya se vuelve sustentable. Yo ya no tengo una acumulación de residuos en un ciclo clandestino, por ejemplo. Sino que ya mis residuos están siendo aprovechados con conocimiento de causa. Ok. Oye, ahora me hiciste pensar otra cosa. ¿Qué pasa con empresas? Digo, las que están más industrializadas, pues creo que está como muy claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con empresas? Déjame ponerte un ejemplo. Con empresas de servicios, ¿no? Un despacho contable que está en una oficina. ¿Puede entrar a todo este rollo de la gestión ambiental, de todo este sistema? ¿Sólo para la basura? ¿Puede hacer más cosas? Sí, desde luego. Un sistema de gestión ambiental aplica a todo tipo de organización, es decir, todos los giros que existen y a todos los tamaños de organización que existen. Ok. Cualquier tipo de organización, sin importar de qué tipo se trate, puede ser desde una pequeña escuela hasta una gran universidad, hasta una empresa, una agencia de negocios o una agencia de viajes, hasta cualquier tipo de industria farmacéutica, manufacturera, etcétera. Por ejemplo, la empresa que mencionas que puede ser un despacho de servicios dedicado exclusivamente a servicios, pues ahí les puedo poner el ejemplo de una agencia de viajes. Una agencia de viajes tiene poco personal en general, solo ofrecen servicios, no tienen ningún tipo de maquinaria o emisión directa a la atmósfera, pero sí consumen energía eléctrica, consumen mucho papel para sus documentos, consumen agua en sus instalaciones de servicios y en la higiene. Manejan residuos, residuos orgánicos e inorgánicos, algunas podrán tener un comedor. Entonces, ahí ya vemos que se van juntando todos los aspectos ambientales de una organización que aparentemente no contamina mucho. Y sí, la verdad es que no contamina mucho, pero sí tiene bastantes aspectos ambientales. Mira, sí, me costaba trabajo como entenderlo, pero ya veo que sí aplica para todo y qué bueno que nos mencionas que esto aplica para todos los giros, para todas las oficinas, para que entiendan que deben de hacer algún proceso. Rodrigo, pensando en esto que me decías del sistema, de hacer un sistema de gestión ambiental, me haces pensar en todo este tema y estas estructuras de los famosos ISOs, de estos ISOs 9000 que está más conocido para todo el tema de calidad, pero ¿hay algo relacionado con el tema de ISO hacia la gestión ambiental? Por supuesto, así como fuimos escalando el ejemplo del hogar hacia la empresa, también podemos escalar aún más el sistema de gestión ambiental. Entonces, también entendimos que el sistema de gestión ambiental es una manera ordenada y normalizada de cuidar al medio ambiente en todas las actividades. también podríamos tener una gran variedad de sistemas de gestión ambiental, es decir, cada empresa podría gestionar los aspectos ambientales como mejor le convenga. Por ejemplo, podríamos tener alguna que dice, bueno, yo voy a reciclar todos mis residuos, yo busco el reciclaje total de mis residuos o el aprovechamiento. Habrá otro que diga, bueno, yo nada más los inorgánicos y habrá otro que diga, bueno, yo nada más voy a cuidar el agua. Entonces, realmente podemos tener una infinidad de sistemas de gestión ambiental con estructuras muy distintas. Entonces, a nivel internacional hay algo que se llama la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Esta organización se compone de los gobiernos de muchos países, se compone de empresas, centros de investigación, expertos, todo tipo de personas que saben de un tema en específico. Ok. En el caso ambiental existe un comité dentro de la ISO que se dedica a hacer normas internacionales sobre el cuidado al medio ambiente, protección ambiental y la prevención de la contaminación. Este comité emite una norma, bueno, emite muchas normas, pero la más común y la más famosa es ISO 14001. Ok. 14001 lo que nos brinda es un marco internacional que nos permite sistematizar de la misma forma todos los sistemas de gestión ambiental que se basen en esa norma. Entonces, ya no se trata nada más de que una empresa diga, bueno, a mí nada más me importan residuos y a mí nada más me importa el consumo de agua, sino que ya la norma nos da una estructura documental y una estructura de responsabilidades, una estructura de documentación para que todas las empresas del mundo sin importar y todas las organizaciones sin importar su tipo y su tiro puedan tener un sistema de gestión ambiental más o menos consistente, es decir, ok, y más que consistente también que sea auditable. Recordemos que ISO 14001 que seguramente nuestra audiencia ya la habrá escuchado por algún lado, es una norma certificable y eso es algo que se ha hecho. El hecho de que sea certificable no implica que ISO audite porque ISO no hace ningún tipo de auditoría, pero también ISO emite normas de cómo debemos auditar otras normas. Entonces, pues, todo organismo que se registre como organismo de certificación puede realizar una auditoría al sistema de gestión ambiental ISO 14001 de una empresa para ver si es conforme ese sistema con la norma ISO 14001 y por lo tanto le otorga un certificado. Ok, ok, va de nuevo. Hay un organismo que es el ISO o la ISO como tú la llamas que es este organismo que lanza las reglas. Está la empresa que es el usuario, déjame llamarle así y hay otro organismo que hace la certificación del cumplimiento de esas normas. Alguien, no sé cómo llamarle, es el policía, el auditor, no sé cómo se le llama en el ámbito, pero pues alguien tiene que ir a validar que estés cumpliendo, que lo que se dijo en esa norma se cumpla. ¿A eso te refieres con el tema de hacer esa certificación? Así es. Recordemos que la ISO no es un organismo gubernamental, es decir, ISO no es un gobierno de ningún país. Es privado. Es privado. Sí, sí es una organización internacional en la que sí participan gobiernos de todo el mundo, pero como tal no es un organismo gubernamental. Ok, ok. Entonces, recordemos que si vemos a una empresa certificada en ISO 14001, eso no significa que el gobierno ni que la ISO les haya un equipo certificado. Debe haber una tercera parte que sería el organismo certificador. Ok. Que es quien verifica el cumplimiento de la norma. Este organismo, por cierto, también es privado. Al menos en México el gobierno no hace ningún tipo de certificación de este tipo. Ok. Entonces, este organismo privado que es un tercero, lo que hace es verificar cómo está estructurado el sistema de gestión de la empresa que lo implementó y si es conforme con los requisitos de la norma, entonces emitirá un certificado. La ventaja de tener un certificado es que las empresas se pueden comunicar entre ellas o pueden tener procesos similares sin importar en qué parte del mundo se ubiquen, sin importar el idioma que hablen, sin importar el giro ni el tamaño de la organización. Ok. Es decir, podemos tener y tenemos de hecho empresas en China que tienen ISO 14001 y tenemos empresas en México que tienen ISO 14001. Y sin necesidad de conocer el uno al otro, ya sabe cómo está estructurado, cuáles son los requisitos que cumple ese sistema de gestión de la dieta. Ok. Te quiero hacer otra pregunta, Rodrigo. Yo llamo entonces a este organismo porque cuando dices oye este, al certificador me refiero, como es un órgano privado, no es de la autoridad, no es que me lo imponga, no es como el seguro, como el SAT, como todos ellos que me cae un día y me agarra ahí infraganti o no. Yo llamo entonces a un organismo porque quiero hacerme acreedor a esa certificación en algún ámbito de la norma. Así es. Cualquiera puede, la organización puede consultar con su organismo o certificación de preferencia. Ajá. Les queda más cerca, el de mayor prestigio, hay casas mexicanas, hay también organismos internacionales de mucho prestigio y de muchos años. Ok. Y eso depende totalmente de nosotros. Sí, sí hay algunos países que han adoptado ISO 14001 como requisito legal. Ok. Pero, por lo menos en México no es el caso, aunque sí es, para la mayoría de los países, es una, una ventaja competitiva de la empresa. Ok. Justo eso te iba a preguntar, creo que ya lo respondiste con esta última palabra. O sea, ¿qué gano yo? ¿Por qué llamarle? Porque al final me van a, me van a auditar, me van a revisar, tengo que entrar en una serie de cumplimientos, además periódicos, porque entro en esta ciclicidad que estamos platicando. Entonces, ¿cómo por qué de querer llamar a un organismo a que me certifique, Rodolfo? Claro, tener un certificado ISO 14001 tiene muchas, muchas ventajas. Para empezar, puede ser un requisito comercial con otra empresa. Es decir, hay una gran variedad de empresas de todos los giros que solicitan a sus proveedores que tengan ISO 14001 para ellos cumplir con sus propios requisitos de sustentabilidad. Recordemos que la sustentabilidad tiene un enfoque desde el ciclo de vida, le llaman enfoque de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? No nada más la sustentabilidad se trata de un proceso aislado, sino que forma parte de otros procesos que lo rodean. Entonces, cualquier tipo de empresa tiene clientes y tiene proveedores. Si ellos nada más buscan certificarse a sí mismos, pues se garantiza que ellos o que su parte del proceso es sustentable o tiene un sistema de gestión ambiental. Pero incluyendo, por ejemplo, a los proveedores. Los proveedores de materias primas, los proveedores de servicios pueden tener procesos muy poco sustentables, pueden tener procesos muy contaminantes, por ejemplo, y eso ya queda fuera del control de la empresa central. Lo importante es que muchas empresas lo que hacen es, si tú quieres ser mi proveedor, te solicito que tengas el certificado ISO 14001, de manera que yo sepa que no solamente mis procesos son limpios o son ambientalmente controlados. Las materias primas que yo recibo y mis proveedores y mis contratistas también tienen procesos sustentables y por lo tanto esto le da realmente un valor integral ambiental a mi proceso o a mi servicio. Es hacer una cadenita, ¿no? Es que haya todo un enlace, todo un engrane en este esquema de gestión ambiental, ¿no? A eso te refieres. Muy bien, Rodrigo. ¿Mande? Dime. No, dime, dime. Las grandes economías del mundo que son países con los que la mayor parte de las empresas quieren hacer negocio, pues son sociedades en donde ya se tiene muy bien estructurada la gestión ambiental. Entonces, el tener un certificado de ISO 14001 principalmente nos ayuda a abrirnos al negocio internacional, al negocio tanto nacional como internacional. quien tiene este tipo de certificados, se abren muchas puertas y se abren muchas oportunidades de negocio en todo el mundo. Ok. Otra vez, aunque sea pequeña, aunque sea de servicios, aunque sea lo que sea, las puertas se abren, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Oye, para ir cerrando ya el programa, ¿qué hace una pyme cuando quiere arrancar un proceso para entrar a un sistema de gestión? ¿Cuáles son los primeros pasos o qué le recomendarías tú a las empresas justo para lograr esta ventaja competitiva, ¿no? Claro. Bueno, una implementación de un sistema de gestión ambiental es bastante compleja. Sin importar el tamaño de la empresa, puede ser una microempresa, y es prácticamente imposible hacer algo en menos de dos meses. Ok. Para la empresa más pequeña de unas dos personas, necesitarían unos dos meses de trabajo intensivo. Ok. Aquí tienen varias opciones. La primera opción es que contraten a una empresa, a una consultoría como Spiritus, para que esta empresa diseñe el sistema de gestión de acuerdo con sus necesidades y se encarga además de la implementación del mismo. Ok. La segunda opción es por la que optan la mayor parte de las empresas porque la segunda opción es hacerlo uno mismo. Es decir, con mis propios colaboradores, yo genero un departamento que se dedique nada más a la gestión ambiental y presentamos sin ayuda externa. Ok. Y sonará un poco como comercial, pero en general es cierto que la mayor parte de las empresas optan por llamar a una consultoría para que diseñe el sistema a la medida, se los implementen. Esto es porque con ello garantizamos o ya la organización tiene una garantía de que el sistema va a funcionar. Y no necesariamente, esto no necesariamente pasa cuando nosotros mismos, cuando una organización decide implementarlo solo. Puede inventar tiempo, recursos y al final no queda el sistema. Ok. Sí, al momento de la certificación imagino hay incumplimientos de algunas cosas, pero yo diría, Rodrigo, no suena comercial. Yo creo que así como contratas los servicios de una nómina, de una tercerización de nómina, de contabilidad, de una agencia, de diseño, de marketing, pues la estás contratando porque ellos son los expertos, porque ellos son los que le saben y yo creo sobre todo en las pymes, que es la mayor audiencia que tenemos acá, Rodrigo, pues no hay todos los recursos, ¿no? Poner a una persona dedicada a esto pues implica un sueldo completo tal vez y demás y para que fracase, para que se atore, pues no suena nada atractivo ni económicamente, ni funcionalmente, ni operativamente de ninguna manera. Así que yo creo y sí recomendaría más bien que convocaran, que llamaran a una empresa especializada como los espíritus, pero, espíritus o quien fuera, pero sí que busque un organismo que se dedique a esto y que sea un especializado, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre será la mejor opción, digo, hay muchas opciones en el mercado y con ello evitamos perder el tiempo y sobre todo evitamos perder recursos. Es decir, si nosotros vamos a asegurarla desde el principio. Sí, así es. Además, si va a tardar, tú usaste la palabra de es que hoy es complejo, lleva dos meses, está bien. Si tú lo haces más complejo, pues te vas a tardar más tiempo. Bueno, dos meses sería para una empresa, reitero, una microempresa. Bueno, imagínate. Estamos hablando de seis meses hasta un año. No se recomienda que tarde más de dos años el proceso, pero sí nos puede llevar un año de trabajo intensivo. Por eso, pero imagínate, un año y no queda, pues, sí está para darte un tiro, ¿no? Rodrigo, ya vamos cerrando. ¿Qué recomendaciones, conclusiones podrías darle a la audiencia, por favor, para todo este tema de gestión ambiental? Sí, por supuesto. La primera es que por la situación que se vive actualmente en el mundo en cuanto al medio ambiente, es una situación científica, un sistema de gestión ambiental es necesario. Esa es mi primera conclusión. Ok. Todas las empresas deberían tener un sistema de gestión ambiental, todas las organizaciones. En segundo lugar, dentro de las miles de posibilidades que hay para implementar un sistema de gestión ambiental, ISO 14001 es la mejor a nivel mundial porque nos da ventajas competitivas, nos da un sistema que ya ha sido probado en todo el mundo y en todo tipo de organizaciones y nos permitirá. En tercer lugar, diría que un sistema de gestión ambiental ISO 14001 es para todo tipo de empresa, todo tipo de organización y de todos los tamaños. Y en último lugar, que un sistema de gestión ambiental no es algo que se haga en una única ocasión. Se imputa en una sola ocasión pero requiere de muchísimo trabajo y mantenimiento. El sistema de gestión ambiental y todos sus certificados se deben renovar cada determinado tiempo y por lo tanto es un trabajo continuo que no cesa desde el momento en el que lo implementamos por primera vez. Ok, ok. Muy bien. ¿Algo más, Rodrigo? No, creo que sería todo. Ok, muy bien. Yo creo, para resumir, lo que se queda en mi cabeza es lo siguiente. Hay un organismo que lanza las normas ISO, internacionales y una serie de regulaciones. Está la empresa que es la que está sujeta a esta certificación. Está el organismo certificador que es esta otra empresa privada que viene y hace la evaluación. Yo le llamé auditor, árbitro, como le quieras llamar, pero que viene y valida que todo se cumpla. Y hay organismos que ayudan a la implementación que son expertos especialistas en la implementación, yo diría, en la integración de estas tres esferas. De ayudar que la certificación se cumpla de forma correcta, de cumplir las normas de la ISO y de que la empresa obtenga el certificado. Esa ente que es una organización como es Espíritus es el asesor especializado en estos temas. ¿Sale? Muy bien. Rodrigo, danos tus datos de contacto de nuevo, por favor, para cualquier persona que quiera entrar ahí a buscarte, que quiera saber un poco más de todos estos temas y de cómo arrancar su certificación. Claro que sí. Nuestro sitio web es www.spiritus.mx. Nuestro teléfono es 55-75-83-9503 y nuestro público electrónico de contacto es contacto arroba espíritus.mx. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya aparecerán en la pantalla y ahora sí, dinos, por favor, cuál es la sorpresa que tienes para la audiencia, el regalo. Muy bien. Para las personas que hayan visto esta entrevista, ofrecemos un 15% de descuento para el primer servicio que contacten con nosotros. Nosotros tenemos ya una cartera que después comentaremos, pero tenemos desde la consultoría hasta capacitación en la materia y si son de los primeros en contestar a las redes sociales de People and Business, pues con gusto les ofreceremos un cupón del 15% de descuento en su primer servicio. Ok, padrísimo. Vamos a ponerlo ahí abierto, ahí escriban como bien dijiste, justo aquí donde están viendo el programa y en las cajitas de comentarios, ahí escriban por favor y con todo gusto nos pondremos en contacto, Rodrigo se pondrá en contacto por favor para brindarles este obsequio. Te lo agradezco mucho, Rodrigo, por compartir ahí con la audiencia también un poco de este beneficio, estos descuentos que estás poniendo ahí a la mesa. Rodrigo, ya para cerrar vamos a hacer rápido una dinámica que ya es costumbre aquí en este programa. Yo te digo una palabra y tú me contestas por favor con otra palabra, ¿sale? La que te venga a la mente para conocerte un poquito más. Empresa. Negocio. Éxito. Trabajo. Fracaso. Lojera. Dinero. Desarrollo. Director general. Trabajador. Crecimiento. Éxito. Colaboradores. Trabajo. Educación. Éxito. Calidad de vida. Desarrollo. Ok. ¿Y familia? Amistad. Qué padre, Rodrigo. Muchas gracias. En verdad aprecio mucho que estés aquí. Todo el tiempo que te he conocido, Rodrigo, la verdad siempre has sido un tipo bien profesional, bien serio. Te veo muy ordenado, muy estructurado y eso demuestra mucho lo que hoy seguramente está sucediendo en espíritus. Así que, pues con todo gusto llamen por favor a Rodrigo, llamen a esta empresa que tiene servicios de estos de apoyo como expertos a todo el tema de gestión ambiental que fue el tema que hoy platicamos. Rodrigo, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias. Muchas gracias a toda la audiencia. Les recuerdo del curso que tenemos de Redefine tu Productividad 22, 23 y 24 de julio. Inscríbanse, tienen un cupón de descuento ahí del 50% al menos. Puede ser que un poco más, depende del número de personas que se registren. Vayan por favor al webinar del viernes. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de marketing y el próximo viernes vamos a tener como invitado al vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de Little Caesars que va a abrir los micrófonos para que le hagamos cualquier tipo de preguntas. Así que vengan por favor a los webinars y búsquenos por favor en redes sociales en Facebook, LinkedIn y YouTube para que tengan todo el contenido y toda la información de People and Business. Quien guste también puede tener una invitación a los consejos directivos que tenemos periódicamente para que conozcan mucho más del modelo y de este ecosistema que es People and Business. Rodrigo, nuevamente muchas gracias. Me despido. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima... Gracias. Nos vemos la próxima semana 8 de la mañana, martes, aquí en un capítulo más de People and Business. Hasta la próxima. Que estén bien. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!